Hola, en este videotutorial vamos a aprender a realizar grafitis con luz, como el que tienen ustedes en pantalla. Se puede hacer a través de calcar una imagen, tal como es. Se puede hacer a mano, como ven ahora ustedes en pantalla, o con el calco original y suavizándola un poco. Pues vamos a aprender a realizar esto que vi que lo hacían con un trípode, una cámara y una linterna, y la cámara en modo bull, y lo hacían, lo vi en la revista digital Cámara que compraba antes, en un artículo sobre el 2008, y digo vamos a ver cómo se hace en Aster F, y es lo que vamos a aprender a realizar, ¿de acuerdo? Para lo cual vamos a comenzar. Primero de todo vamos a crear una nueva composición, esta composición la vamos a llamar grafitis de luz. Vamos a darle una anchura, la que queramos, vamos a poner en nuestro caso 900, y de altura 500, velocidad de fotograma, vamos a darle a 25 fotogramas por segundo, por ejemplo, y duración de la composición vamos a darle 10 segundos. 1000 fotogramas por segundo, en base de tiempo 25, y color de fondo vamos a dejar ahora el negro, aceptar. Vamos a calcar una imagen, yo tengo aquí por ejemplo el bailarín este, que es el que voy a calcar para crear la silueta, una imagen de Illustrator. Bueno, en la misma composición voy a meter el bailarín, ahora no se ve porque el bailarín es negro, así que aquí vamos a cambiar a la composición grafitis de luz. En ajuste de composición vamos a ponerle otro color ahora para que veamos la imagen. Ya tenemos, para calcar, seleccionamos al bailarín, vamos a capa y a trazado automático. En trazado automático, el espacio de trabajo o el fotograma en el que estamos, como una imagen fija eso, o el entorno de trabajo, todo el entorno de trabajo que tenemos. De donde saca la información, o del canal alfa, o del rojo, o del verde, o del azul, o del canal luminante. En esta imagen en concreto lo voy a sacar del canal alfa. El desenfoque es para cuando tenemos imágenes que tienen ruido. La tolerancia significa que a menor tolerancia, por más exacto va a ser el calco. ¿No lo ven? Estamos viendo la máscara o el trazado. Y a mayor tolerancia, por más inexacto va a ser el calco. Vamos a poner primero un calco exacto. Y el umbral, pues igual, mayor umbral, pues más exacto va a ser la máscara. Y menor umbral, pues más inexacto. Vamos a poner 50 hasta siempre, suele estar bien. Y después aplicar el calco a una nueva capa. Y si lo tenemos deseleccionado, pues se aplica a la capa bailarín. Yo voy a hacer lo que se aplique a una nueva capa, porque solo voy a utilizar el calco para hacer el grafiti de luz. Esto de la redonda de las esquinas y eso, y previsualizar para previsualizar la capa. Previsualizar el trazado. Vamos a darle a aceptar. Ya tenemos hecho el calco. Ya no necesitamos al bailarín. Ahora en el trazado, vamos a sacar el trazo. Usamos la letra M de Madrid, que son las máscaras. Y este es el trazo. Vemos aquí que el trazo empieza aquí, en este punto que está señalado. Pero si quisiéramos que empezara en otro sitio, porque nos interesa que empecemos a crear el trazo desde otro punto, pues entonces tendríamos que seleccionar otro punto. Por ejemplo, este. Si quisiéramos que empezara de ahí, dar a capa, máscaras y trazado, y decir, definir primer vértice. Y empezaríamos a crear de ahí el trazo. Este, como lo ha creado aquí arriba, que es de donde quiero que empiece, no lo voy a cambiar. De acuerdo. Ahora ya lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar el trazo de la máscara. Vamos a edición. Y lo copiamos. Ya no necesitamos nada de esto. Vamos a quitarle el ojo para no verlo. Vamos a quitar la visualización de máscara. Y ahora ya vamos a crear una nueva luz. A la luz la voy a llamar emíder. Después explico por qué la tengo que llamar así. El tipo de luz va a ser tipo de punto. El color ahora da igual. La intensidad ahora da igual. Y proyectar sombras no hace falta. Vamos a aceptar. Ahora, al crear la luz, vamos a poner que dure todo el tiempo de la composición. Ahora lo que quiero hacer en el emíder en posición, saco la posición o letra P. Voy a poner primero, las luces tienen, son como las cámaras, tienen X, Y, Z. Vamos a ponerle en cero. Que estén en cero. ¿De acuerdo? Y ahora en posición nos vamos al primer fotograma. Pongo un keyframe. Y ahora aquí vamos a pegar el trazado que hemos copiado. Un trazado, si lo pegamos en la posición, convertimos un trazado en trayectoria. Y ahora lo que hace es que el emisor, es decir, la luz, nos va a seguir el recorrido a luz, nos va a seguir la silueta de la imagen que hemos creado. ¿No lo ven ustedes? Vale, ya tenemos una cosa hecha. Una luz que sigue una silueta. Ahora vamos a crear un nuevo sólido. Y a este lo vamos a llamar rayos. Rayos de luz particular. Porque es el plugin que vamos a utilizar. El color da igual, el tamaño de la composición. Hace estar. Ahora estos rayos de luz, vamos a cargar el efecto con el que vamos a crear los rayos de luz. Efecto trazcode particular. Nos crea el particular. Vamos a ponerlo aquí para que veamos lo que va generando. Vamos a crear esta capa sólida hasta el final que dure. Ahora la composición. Vamos ya. O vamos a cargar una imagen. Para que la veamos. Vamos a cargar esta al final. Para que el rojo se moleste mucho. La tengo aquí al final. He cargado esta imagen. La voy a ver que dure está la composición. Ahora vamos a trabajar con la capa rayos de luz. Que le hemos cargado el efecto. Vamos al panel efecto de Mider. El efecto particular que diga. ¿Por qué puse a la luz el nombre Mider? Porque en opciones de este efecto a la luz hay que llamarla como viene aquí. En este caso Mider. Pero si le hubiera puesto Pepe, a la luz la tendría que haber llamado Pepe. ¿De acuerdo? Vamos. Ahora nos vamos al apartado Mider. En Mider vamos a poner el tipo de emisor que sea la luz. Y ahora ya vemos que la luz se va moviendo por la silueta de la que realizamos. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a poner más partículas por segundo. Y ahora lo que tenemos que hacer. Que no tenga velocidad. Dentro de Mider. En velocidad seleccionamos cero. En velocidad random cero. Districción cero. Tamaño de emisión en X cero. En Y cero. Y en Z cero. Ya vemos como va creando la silueta. ¿De acuerdo? Ahora ya cerramos esta pestaña de Mider. Nos vamos a partículas. Ahora en partículas vamos a poner un tamaño. Así. Bueno, antes de nada vamos a quitar el tipo de luz. Y vamos a poner punto para que veamos una cosa. Ahora en partículas vamos a aumentar el tamaño para que lo vean ustedes. El tamaño de la partícula. Ahora tenemos que la forma de la partícula es una esfera. Para crear los rayos, en vez de esfera tenemos que coger strip-less. Crear rayos. Al crear los rayos se nos activa esta lengüeta de aquí. Que es strip-less. Esto quiere decir cómo se sitúan los rayos aleatoriamente. Según vamos moviéndolo, lo vamos situando de una manera o de otra. Vamos a dejarlo por defecto. Esto es el número de rayos. 7 ahora, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a dejar en 10, por ejemplo. Y este es el tamaño de los rayos. Más grandes y más pequeños. Pero cada uno con el tamaño que tenía. No confundir al disminuir y aumentar este, que miren lo que hace, con el tamaño general de toda la partícula, que es este. Este aumenta y disminuye todos a la vez. Y esto lo aumenta y disminuye proporcionalmente. Cada uno de ellos al tamaño que tenía. ¿Lo ven? De acuerdo. Vamos a coger el tamaño general. Vamos a cerrar esto en partícula. El tamaño, vamos a poner un tamaño pequeñito, más pequeño. Entonces ya vamos cambiando. Y ahora ya sí, una vez que hemos visto eso, en emíder vamos otra vez, el tipo de emisor, vamos a poner la luz. Que le hemos llamado a emíder. Ahora ya vemos que va creando la silueta. Ahora vamos a poner las partículas, son muy grandes, como han visto. Las partículas, vamos a disminuir tamaño. Y ahora la opacidad de las partículas, cada una de ellas, para que se vea la de abajo, vamos a disminuirle la opacidad. Ya se van viendo ahí las partículas, la opacidad. El modo de transferencia, vamos a poner añadir. Y ahora vamos a darle un color a esas luces. Eso después hay que ir jugando con ello para ver cuál es el que más nos interesa que tenga. Vamos a darle, por ejemplo, a S. Y ahora, en Sadin, proyectar sombra, podemos darle a ON. Y ya cambia bastante. Natural luz que es nuevo del S o normal. Y ahora, en el emisor, también tiene sus propias opciones de intensidad, para ver la intensidad, más intensidad o menos intensidad. Y después, un color que le podemos dar para que cambie. Y después jugamos con la intensidad. Lo vamos a poner ahí. Ahora vemos, vamos otra vez a rayo, al efecto particular. Vamos otra vez a emider. Vemos que las líneas no son tan suaves como era la máscara. ¿Por qué? Porque en el posicionamiento de su fran, al ser lineal, hace pocos cálculos. Tenemos que ponerle en por 10. Y ya hace mejor los cálculos. Los haría un mejor en por 10 suavizado o en exacto. Pero ya utilizaría mucha RAM. ¿Vale? Por 10 queda bien. Ahora ya estamos creando la silueta de luz. ¿De acuerdo? Ahora podemos jugar aquí con la intensidad. Aquí en los rayos. Con el color que le vamos a dar. Y después en partículas con el tamaño de la partícula. ¿De acuerdo? Y ya hemos creado. Como si estuviéramos dibujando con luz. Ahora también lo que podemos hacer. A la capa rayo de partícula le podemos crear un efecto de estilizar resplandor. Para que tenga resplandor. Con la partícula. Resplandor. Umblar de resplandor. Jugamos con umbral. Con radio de resplandor. Más grande o más pequeño. Y con la intensidad de resplandor. Eso ya ustedes poco a poco van jugando con ello. Y ya hemos creado. Como si estuviéramos pintando con luz. Después también aquí nos surge el siguiente problema. Que cuando llega aquí. Sigue emitiendo ahí la partícula luz. Lo ven ahí arriba. Sigue emitiendo ahí luz. Lo que podemos hacer es que cuando llegue a este keyframe. En esta le damos a la letra J para ir a ese keyframe. Control flecha izquierda para ir para la anterior a este proyecto. Hoy a la capa rayos de luz. Al efecto particular. En emider. Podemos poner que aquí tenga esas partículas. La animamos. Y en el siguiente fotograma. Control desplazamiento derecho. Ponemos. Que no tenga ya. Para que no se viera ahí el S. Como hemos quedado ahí mal. Vamos a cambiar esos dos fotogramas. De los rayos de luz. Vamos a sacar. Con luz. Y vamos a ponerlo. Estos dos un poco más para acá. Hasta que veamos. Ahí queda. Y ahora ya nos quedaría. Así los rayos de luz. Podemos jugar también con la opacidad. Más opaco. Y después trabajar con lo que tengamos. Si quisiéramos. Crearlo en suave. Pues lo único que habría que hacer. Es cuando hemos cogido el bailarín. La silueta. Pues suavizarla. La silueta. Y en el fozo de movimiento. Pues vamos a mirar. Como se haría con el fozo de movimiento. Yo lo que hago siempre. Para el fozo de movimiento. Creo un nuevo nulo. Ojeto nulo. Vamos a verlo. Tenía tiempo pequeño. Este es el objeto nulo. Voy al principio. Vamos a ocupar todo. Voy a ventana. Esbozo de movimiento. Que se vea el fondo. En este caso voy a poner que se vea ahí el bailarín. Para hacer como el dibujo. Y voy a iniciar la captura de movimiento. La suavidad 1. Voy a poner más o menos. Y ahora doy a iniciar. Empiezo como si estuviera. Bajando el bailarín. Los rayos de luz con la ESO. Y ya está. Ahora lo que hago aquí. Es que puedo emparentar. Bueno. El emitir. Vamos a coger la posición. B. Vamos a borrar todas las llaves de posición. Que tiene. Y vamos a emparentar. El emider. La luz. El emisor. Con el pibu. Y con la lengua de mariposa. Y con el pibu. Con el emparentador. Con la lengua de mariposa esta. Y con el objeto nulo. Entonces ya. Seguiría. A lo que hemos realizado. Lo que pasa es que como ha durado más. Aquí en los rayos. Vamos a quitar. A suprimir. Y vamos a poner las partículas que tuviera. Porque habría que variar eso. Y ya. Hemos hecho. De esa mano. Y la duración. La vida en segundos. También de las partículas. Ahí. La tengo que aumentar. Para que ocupe todo lo que hemos. Todo lo que hemos dibujado. Porque he tardado casi más de. De diez segundos. En pintarlo. Y así es como lo haría a mano. Aquí la opa es el tamaño. Disminuiría. La opacidad también la disminuiría. Puedo aumentar los rayos. 11 rayos. Y disminuir el tamaño. Y como si hubiera dibujado a mano. Así es como se hacen los dibujos. O los rayos a mano. Después se puede trabajar más con ello. Por ejemplo. Tenemos este. Y después ya. Aquí. En el mundo de transformación. Este eso. Podemos crear llave. Y podemos rotarlo en el eje Y. El S. Y podemos animarlo. Podemos llevarlo para atrás. O para adelante. Que salga. Que entre. Y eso irá animándolo poco a poco. Cuando va dibujando. Eso ya como lo vean ustedes. Y ir probando. Este. Este plugin. Vale. Gracias. Gracias.